La Federación Sinológica Argentina presenta Si te gustan los perros estás en el lugar indicado porque aquí comienza un nuevo programa de perros en acción Hoy te vamos a presentar al doctor Daniel Pampín que nos va a presentar un informe donde dice que lo barato sale caro En el segundo bloque tenemos a la señora Carmen Pérsico y al señor Alejandro Lafuente que nos van a contar su historia con los perros y cómo fundaron el criadero Caral Kennel Para finalizar tenemos la gran final de exposición del Kennel Club Bahía Blanca En el Polideportivo de Rauch realizaron una exposición juzgada por el señor Gerardo Alejandro Paulucci Quien fue el encargado de buscar al gran ganador de esa hermosa competencia canina Quedate, hacemos un breve corte y enseguida empezamos con todo Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325, Buenos Aires Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714 Con la crisis muchas veces se economiza en el alimento de las mascotas Y esto trae grandes problemas de salud en algunos casos Para eso entrevistamos al doctor Daniel Pampín que nos va a informar sobre este tema Bueno, qué bueno es empezar una nota con una frase fácil y conocida Todo lo barato sale caro Entonces, en épocas de crisis Algunos lo ven como un problema y la necesidad imperiosa de ahorrar Y lamentablemente se cometen errores de tal magnitud Que lo que ahorran suministrando un alimento de mala calidad Lo terminan pagando con consultas veterinarias, con suplementos Con mejoradores de piel y pelo Y la realidad es que justamente creo que es en época de crisis Donde uno debe hacer una correcta revalorización de lo que un animal come Si yo puedo a partir de un alimento que contiene todos los nutrientes macro y micronutrientes necesarios Pero que además aporto en base a los nutracéuticos Son aquellas sustancias que siendo un alimento dan un aporte saludable para órganos y aparatos Yo estoy haciendo no un gasto sino una inversión en salud Y la inversión en salud realmente es un ahorro Ah, pero ustedes cuestan tanto como Sí, nosotros cuestamos tanto como Porque entendemos que somos igual o mejor que como Pero si además de ese alimento le tengo que dar un... De mi alimento Tengo que dar 10% menos Ya el alimento empieza a ser un poco más económico Cuando yo no tengo que suplementar omega 3 o omega 6 Algo que vendemos mucho para mejorar piel y pelo de animales que comen una dieta desbalanceada Me estoy hablando del omega 3 o omega 6 Pero un tema que no siempre se le presta mucha atención Nosotros hemos aprendido Que la razón principal por la cual se fabrica un alimento para nosotros es el cariño al perro, el cariño al gato Eso es el primer motor, eso es el respeto fenomenal que uno pone al servicio de la vida de alguien que nos acompaña toda la vida Que no miente, no estafa, no engaña, no tiene envidia, solamente celos Es el único defecto humano que le podemos reconocer a las mascotas Uno busca que con el mejor costo, la mejor relación, costo-beneficio Yo tenga un criadero sin olor Tengo un criadero con buena calidad de ese Tengo un criadero que minimice los tiempos o los gastos Porque tengo que pagar a gente para mantener la limpieza de un criadero Pero algo fundamental Que es el aspecto reproductivo Cuando yo me encuentro que a partir de la calidad nutricional de un alimento Del perfecto equilibrio de macro y micronutrientes De los antioxidantes, de los omegas, de los estimulantes de defensa Yo me encuentro que su performance reproductiva es superior Me encuentro que estoy sacando uno o dos cachorros más que lo que venía sacando anteriormente La alimentación es casi gratuita Y estas no son cosas que siempre se miden A veces se mide solamente el precio Lo otro que sí surge en este tipo de cosas Es que cuando se buscan abaratar los costos Equivocadamente Recurren a la comida casera O alguno dice, no, pero yo le doy sobras Yo todavía no conozco ninguna carnicería que regale sobras No conozco ningún supermercado No conozco a nadie Yo la sobra la pagué a precio de comida Me sobraron, se las doy, pero ya la pagué O sea, no es gratis como uno puede llegar a pensar Pero además, como en alguna nota en algún momento dijo la doctora Rivadulia Hay un desbalance calcio y fósforo tan fenomenal que a la larga A la corta el cachorro va a generar problemas articulares Y a la larga son animales que están condenados inexorablemente a hacer una insuficiencia renal crónica Que hay toda una moda en Europa Y acá hay algunos atisbos con las famosas dietas BARF Dietas en base a ingredientes crudos No es suficiente creer que por darle algo que un cánido salvaje puede comer Yo estoy haciendo un perfecto equilibrio de la dieta Para hacer una dieta en base a ingredientes caseros Tengo que tener una suplementación de una cantidad de cosas Tengo que suplementar omegas, tengo que suplementar algunos aminoácidos Tengo que suplementar vitaminas, tengo que suplementar minerales Esto es no solamente extremadamente costoso Sino que además es extremadamente necesario estudiar Esto lo puede hacer un nutricionista Esto lo puede hacer alguien antojadizamente o con recetas mágicas Que aparecen en recomendaciones de gente de dudoso origen Un ejemplo Le doy carcasa El valor nutricional de una carcasa es pobrísimo Pero además hay que tener muy en cuenta Que cuando estoy suministrando este tipo de productos Estoy corriendo también riesgos sanitarios El pollo, la vehiculización del pollo Más allá de que después lo pueda cocinar Implica acercarnos al riesgo de una salmonellosis Algo que hace estragos en los criaderos Y además la carcasa es un vehículo de Campylobacter Una bacteria que provoca problemas digestivos serios Pero que implica además un riesgo de zoonosis para su dueño Zoonosis son aquellas enfermedades transmisibles de los animales al humano Por lo tanto A tontas y a locas Mezclar ingredientes No podemos volver Yo empecé en esto en el año 78 No podemos volver a la carne El arroz y la zanahoria La sobrevida de los animales Comiendo un buen alimento balanceado Aumenta entre un 20 y un 25% Y la eficiencia reproductiva De animales comiendo muy bien Un muy buen alimento balanceado Aumenta en algunos casos de la misma forma Y esto, insisto, se llama pesos Cuando yo tengo más cachorros Yo ahorro en el costo de mi alimento Porque tengo algo para vender Que me paga los gastos de alimentación Con dos o tres cachorros de muy buena calidad A veces pago la alimentación de mi criadero de un año Un buen alimento termina saliendo barato Es lo que nos decía, entre comillas El doctor Daniel Pampín Si te gusta la raza bollero de Berna Quedate porque después del corte Vamos a tener una entrevista Con la señora Carmen Pérsico Y el señor Alejandro Lafuente Que nos van a contar Cómo fundaron el criadero Caral Kennel Dale sabor a tu vida Galletas de arroz integral All Rice Premium Vos, ¿todavía no las probaste? All Rice, el sabor que te cuida Glacoxan, antiparasitario externo en polvo Para gatos y perros Glacoxan, antiparasitario externo líquido Exclusivo para perros Pedilos en tu veterinaria de confianza Los que entienden de calidad Saben dónde encontrarlo Cume La elección de los que eligen www.cume.com.ar Nos vemos distintos Pero los cuidamos como siempre Familia de alimentos balanceados para mascotas Papilla de destete para cachorros Y sustituto lácteo felino Canino y equino Lo mejor en nutrición Es de Alimask Perros en acción